Estamos en la frecuencia Esos somos Sonido Máximo Esta noche para ti Señoras y señores Algo de la música La música colombiana Ritmo de cumbia esta noche Sabroso para bailar Escucha el ritmo Escucha el sabor Esto es Sonido Máximo para ti Oye, pero que sabor Bailamos Senta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Senta, papita, para besar Y yo no sé a quién amar Que se repita, dice Para que acarre el ritmo Que acá les amore esta noche, dice Senta, papita, para besar Y yo no sé a quién amar Que acá les amore esta noche ¿Cuál es la voz? Y yo no sé a quién mirar Sin delirar Son rosa de perro Y yo no sé a quién amar Que acá les amore esta noche Oye, pero que no hay En el sabor Sonido Máximo Cumbia ¿Qué suena esos tambores? ¿Qué suena esos tambores? El pequeño corazón En el baño de Chaco Tengo el sabor esta noche Senta, papita, para ti Sonido Máximo Muy presente en Colombia San Isidro Senta, papita, para besar Tanto que leña tan linda Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las que leña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Las que leña con su caminar Y me hacen delirar Las que leña con su caminar Son rosa de un jardín de amor Que aquí en el baño de Chaco ¿Cómo dice que dice? Cumbia Batota A la cortadera Ese es el ritmo Ese es el sabor Eso es el ritmo máximo Esta noche para mí Oye, pero qué sabor Bailamos Que suene, que suene con sabor Esta noche El pequeño conocimiento Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las que leña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que aquí en el baño Las que leña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que aquí en el baño Que suene, que suene Que suene con sabor Esta noche dice Cumbia 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 El pequeño conocimiento El pequeño conocimiento Y el baño de chalco Y yo no sé a quién mirar El baño de chalco Las que leña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien cantó Las que leña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien cantó Se va Señoras y señores Algo de la música De la cumbia Por supuesto Bailando, gozando Y disfrutando Sonido Máximo Esta noche para ti Sonido Máximo Así es mi gente bonita hermosa Recuerden que esta noche Ya estamos grabando Algunos videos Que vamos a subir Directamente a nuestro canal De YouTube Así nos busca Sonido Máximo El pequeño conocimiento De Valle de Chalco Estamos en la frecuencia Sonido Máximo Sonido Máximo